Las condiciones meteorológicas de nuestra área geográfica se caracterizan actualmente por el calentamiento de los océanos y mares. Tenemos un inicio de un evento del Niño en el Océano Atlántico Ecuatorial Oriental, en las costas del Perú y del Ecuador. Eso es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, anómalo, por encima de la temperatura normal que debe tener para esta época ese océano. Por lo tanto, ese calentamiento tiene sus consecuencias en la formación y el desarrollo de los ciclones en la cuenca del Atlántico, sobre todo en el Caribe y en el Golfo de México. Una consecuencia que es que inhibe, pero tenemos el calentamiento también de las aguas del Océano Atlántico Tropical y del Mar Caribe. O sea, este océano también está muy caliente, con temperaturas por encima de lo normal para una época de año. Y esta consecuencia, o sea, esta característica de este calentamiento del Océano Atlántico también tiene una consecuencia para la formación y desarrollo de los ciclones nuestros, pero es una consecuencia que está a favor. El inicio de la temporada ciclónica en Cuba demanda por parte de los centros meteorológicos mayor preparación. Desde los pronósticos también el país se mantiene atento. Un pronóstico que está indicando una temporada ciclónica normal o ligeramente por debajo de lo normal. Normal es una temporada donde se forman 14 organismos con nombre, ya sean tormentas tropicales o huracanes. De esos 14, 7 pudieran llegar a ser huracanes. Y de esos 7, 3 pudieran llegar a ser intensos. Es una temporada normal. 14, 7, 3. Y se están pronosticando temporadas por debajo de 14, por debajo de 7 y por debajo de 3. El Instituto de Meteorología de Cuba hace su pronóstico de temporada. Y en este caso hace un pronóstico de temporada donde te está indicando que pudieran formarse 11. De los 14, de una temporada normal, te indicando que pudieran formarse 11. O sea, ligeramente por debajo de esa media. Hasta el 30 de noviembre, lo más importante es estar preparados y alertas para minimizar el impacto de fenómenos meteorológicos. Alien Armas Enríquez, No Disur.